Vale, bienvenidos a... Después de mucho tiempo, después de varios meses Fortnite, otra vez Sí, ¿por qué Fortnite otra vez? Porque nuevamente mis amigos de Epic me patrocinaron este video Así que, como yo la verdad, muy, muy dentro de mí Soy bastante fan de Fortnite Acepté, porque ya se la sabe y no Una frase verdadera de Natalán es Código Natalán con doble N, la última N en la tienda del Fortnite Guiño, guiño, codo, codo, amigos Y nada, ya está La verdad es que también se ve bastante interesante la campaña Creo que se hizo en 8 o algo así Y pues, nada, quiero darle un vistazo Solo mira eso, es un chango Es un chango con una escopeta Soy fan, vale, cinemática Ya es de costumbre, la verdad Vale, corre de ahí y va a explotar, eh Mi experiencia en videojuegos me dice claramente que va a explotar Sí, así que hazte un favor y vete Oh no, te lo dije Ya es demasiado tarde Ya valió, verga, ¿no estás viendo? No mames, el chango es lo mejor, bro No mames, la voy a aplastar, wey Opa, la mató Es una p***a espacial que está ahí al fondo Fortnite, temporada 8, cúbico Eh, me recuerda mis clases de matemática Eso no estaba tan chido, eh ¿Y eso qué es? ¿Qué era eso? ¡Oh, es Venom! ¡Es Venom, hermano! Bueno, es Venom desnutrido, creo yo, bro Ah, Carnage, se llama Carnage Vale, es Venom, pero sin ropa Es Venom desnudo Sí, creo que paso, ¿sí? Paso de comprarme el base esta vez porque no tengo los b-books Pobre cosita fea Pero eso no me impide reaccionarlo Novedades de la temporada Tarjetas perforadas ¿Qué es esto de tarjetas perforadas? No entiendo Misiones compartidas Eso está perro, la verdad Yo soy bastante manco y eso no me molesta para nada Estrellas de batalla, está bien Colorea atunado Me gusta así como está, blanco y negro Entras nada más a Fortnite y lo primero que te... ¿Y esta chica quién es? Es hermosa ¿Quién era esa chica? Me interesa, la verdad Me gusta Charlotte Creo que es mi skin favorita Sí, es mi skin favorita Lo dudé como un segundo, pero ya no Uy, ¿esta arma qué onda? Uh, no me jodas, bro Parece una arma de venas, bro Como que fuera algo del cuerpo No me jodas Uh Creo que ya tengo otra nueva skin favorita Creo Sí, creo Gente, creo que ahora sí Esta es mi nueva skin favorita Gente, encontré mi skin favorita Esta sí es mi skin favorita Lo prometo Ya no la cambio A ver, ¿qué hay por acá? No No, 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 no Ahora sí tengo una nueva skin favorita Veanle la carita Es demasiado perfecta Es bellísimo No, amigo Mira, 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 mira El Curiosity No va a perder Mira, con esto voy a curiciarte las n... Bueno, y ahora viene el platillo fuerte Que es Carnage O Matanza Traje serie de Marvel Tiene buen culo, la verdad Me gusta eso Lo que no me gusta es de que espero O sea, literalmente puedo decirle Eh, venga pa' acá Y meterle un buen zape Un delicioso zape, amigo Nah, me gustaría comprar todo el pase de batalla Pero no puedo, soy pobre Unas monedas, señor Ok, ¿qué onda? Buenas tardes Solo quiero que sepan que todos ustedes Me la van a pelar, ¿sí? El que avisa no traiciona ¿El mapa está igual o no? Hostia, tú Me siento perdido, la verdad Me siento como cuando iba a Walmart Y mi mamá me dejaba solo con la carreta Y tenía que pagar Y de repente me ponía muy nervioso Porque la cajera me llamaba Y yo no sabía ni cómo reaccionar Porque no tenía billetera Y atrás de mí había más personas esperando Pero no sabía si eres ahí o ese lugar O tomarlo yo En fin, me voy lo más lejos posible, ¿vale? You're weird Me voy a castillo Coral Se ve bastante bueno Salto a la una, las dos y a las Vamos, Natalán Concéntrate en ganar Tú puedes Eres fuerte Eres veloz Vale, a la mierda Aquí es donde estaba el ovni, ¿no? Aquí es donde cayó el platillo volador Buenas, soy nuevo O sea, de verdad Soy un poco nuevo Por favor, no me van a matar ¿Qué pasa si me meto a esto? ¿Me muero? Uy, no Re épico Esto es lo que vi en el trailer Vale, pero necesito un arma Está muy chingón Pero me voy a morir Vale, ahora sí no hay excusa, ¿sí? A menos de que un sniper Hijo de perro me mate Pero a lo contrario No hay excusa ¿Puedo matar a cualquiera? Soy muy bueno ¿Qué pasa si agarro esto? Uh, ya sabía esto Me llevo el botiquín Me llevo esto también Ahí hay un arma azul Voy por allá Mi arma favorita Con esta se carrea, ¿eh? Mira, ahí hay otro Por favor, unos escudos Para este pobre hombre Una moneda para el chuek ¿Qué era eso? Esa gota de pintura ¿Son escudos? Sí, son escudos Vamos Igual creo que yo quedé solo acá Creo que nadie más se aventó por acá Oye, ¿soy muy estúpido? Soy muy listo Creo que es la primera Uy, parece que Yoshi Trae la camisa de la suerte Vale, sí Afirmativo Estoy completamente solo No importa, más look para mí No es como si ya estuviera acostumbrado A estar solo para nada Ay, ajá Escucho disparos No tengo material Estoy un poco oxidado, ¿sí? Tengo como que los controles Me cuesta mucho ponerlos Voy a robar la kill Creo que los veo, ¿eh? Están acá arriba Por favor, que no me mate Que no sea un pro Que no construya a los cerdo Por favor Amigo, tengo miedo Me voy a morir ¡Oh, lo maté! ¡Oh, Dios! ¡Oh, soy demasiado bueno! Estoy rotísimo Alguien, nerféeme ¡Ay! ¡Oh, jueves! Espérate Espérate, pendejo ¿Por qué me siguen dos perros? No los quiero matar De verdad, no los quiero matar Son animalitos No tienen la culpa así Perdón Perdón Ustedes lo vieron todo Prométanme que no le van a decir nada, peta Se cerró la tormenta Ahora sí tengo que ir para allá Escudo grande ¿Es el del que maté? ¡Ay, no! Bro, estoy ciego Juraría que había visto dos escudos grandes Pero no Bro, tengo miedo Bro, aquí hay perros No, por favor Otra vez, no No, por favor, wey Ya, no quiero matarte Es que me caen bien Perdón, amigo, perdón ¿Otro? Paren, por favor, paren Vale Es un caníbal Se comió No, puede ser Lo mareo Amigo, no quiero ¡Oh, detente! No Ay, si lo vas a querer, de verdad O sea, la mierda Hijo de... Ya La mitad de todas mis balas de escopeta Se me fueron en... Matar puras pendejadas, wey No, por favor ¿Por qué me pasa esto a mí? Dime que no es más rápida que yo Nada, es súper lenta, eh Soy yo o mejoraron visualmente la tormenta ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! Puedo ganar la partida Quedan 16 personas vía Sí puedo, sí puedo Tampoco es como que sea tan difícil Mira, veo a alguien Lo voy a matar, wey ¿Qué pasa, papá? ¡Adiós! Mi trabajo está completo Ya está, wey ¡Uy, me muero! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Por favor, Dios Nunca te pido nada Dame la victoria esta vez, ¿sí? ¡Oh! ¡Vale! Tengo una bazooka Y tengo una escopeta brada Así que... Creo que tengo cosas necesarias para ganar Quedan tres personas Tranquilo, sí No estoy campeón Normalmente es una estrategia ¿Dónde está tu honor, basura? Bro, escucho disparos Me pone muy nervioso eso Ya me dieron ganas de ir a cagar otra vez Mierda Tengo miedo Es bot Creo que es bot ¿Qué está haciendo el pendejo? No sé quién es más pendejo ¿Si el bot o yo? ¡Uh! Mataron a alguien ¡Vale! ¿Dónde estás? Vale, solo queda una persona ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Esperas, pendejo! ¡Esperate, pendejo! Me maté Eres una vergüenza para la naturaleza Estuvo bien Me gustó mucho, güey Mira, su cara de ¿Por qué te mataste, bro? Podrías dar algo de reto Al día siguiente Ey, ¿qué es esto? ¿Es lo que yo creo que es? ¡Oh! ¡Tu madre! ¡Wey, paz! ¡Paz, güey! Vale, así lo quieres Así lo tendrás, hermano ¿Cómo puedes? ¿Puedes dejar de construir a los cerdos? Yo no puedo construir así Vale, ese me lo comí, ¿eh? ¡Ese me lo comí! ¡Me dolió, pendejo! ¿Qué quieres? ¡No mames! Espérate, tiempo Ahora sí ¡Me buggeaste, pendejo! ¿Puedes dejar de tomar? ¿En serio? ¡No puedes matarme! ¡Pu madre! ¡Te tardaste un chingo! Mira, se quedó con 80 No le bajé nada ¡Qué vergüenza! Voy a confiar, ¿eh? Voy a caer aquí en medio de la nada Confiando en que este cofre Tiene todo No tiene una mierda ¡Córramos! Coño, por favor que no me mate Por favor que no me mate Vale Tuviste tu oportunidad ¡Ay! Ahora yo te voy a matar a ti ¡Mentírate! Me mataste, pendeja Odio mi vida Bueno, al lado positivo es de que me mató Una señorita No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Tengo un nuevo plan, sí El plan consiste en No morir a la primera Ese es mi plan No me jodas Yo no tengo eso Yo lo quiero también Me lo regalan Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Va, listo ¿Qué es este lugar, güey? Creo que estoy hasta desde la temporada pasada Pero no me acuerdo Como bien misterioso, güey Como bien espectral Bien mítico ¿Dónde quedó el círculo? A ver No me jodas Estoy hasta la puta madre del círculo Más tarde, esa misma noche Por favor, dime que hay algo aquí Dime que hay vendajes ¿Vendajes? ¿Hola? Yes Mucho mejor Un botiquín Venga, venga, venga Por favor, por favor Si me da tiempo, si me da tiempo Listo Vamos, 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 güey Estoy demasiado lejos aún, ¿verdad? Sí No voy a llegar aún así ¿Había un carro? No mames ¿Neta había un carro atrás? Dime que hay vendajes End of flashback Mío, esto Si se llega, eh Si se llega Todos duraron de mí Y yo les estoy callando ahora, eh Mira, un pendejo se murió acá Justo acá, güey Pobre estúpido, eh Ey, ahí había una persona Espero que no me había visto, eh Tuve que dejar mi francotirador Listo ¡No! ¡Acabo de llegar, culero! ¿Y qué tan lejos está? No mames ¡Me cago en todo! Y Qué buena, hermano Qué buena No mames Uf Me quitaron todo el escudo, loco ¡Ya, culero! ¡Ya! ¡Ay! No perdonas ninguna, ¿verdad? ¡Pinche mierda! What the... ¡No mames! Desde arriba ¡No se vale! ¡Tengo pésima puntería! Ey, ese es Ese es Odín Creo que es Odín, ¿no? Ah, a él sí Porque él tiene skin, ¿no? Como él es Loki Y yo no tengo skin de paga Por eso no me pelas Ah, a él sí lo están molestando A mí no Vale, duren Escopeta morada Rifle verde Un chingo de escudos Yo creo que... Más que bien, ¿sí? Lo demás ya sería vanidad, hermano Con estas armas que Dios me dio Voy a hacer justicia Y no me importa tener que quitarle la vida A mujeres, niños y hombres, eh ¡Holy shit! What the fuck ¡Uy! ¡Fallaste, estúpido! ¡Va la briga! Minimicé el juego, hermano ¡Fallaste, pendejo! ¿No te da vergüenza, estúpido? Volviste a fallarme ¡Qué trefe! ¿Qué, no puedes? ¡Hue p***, hue p***! ¡No puedes, pendejo! ¡Ya dame, ¿no? No mames ¿Eres ciego? ¡Uy! Vale, voy por ti Suficiente de ser buena onda Dios me dio dos piernas Con las cuales voy a partirte el culo ¡Oh! No te metas con el poder de Dios, hermano ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Ey, solo quedan nueve personas ¡Excelente! Superviviente 3 Diez jugadores restantes ¡Ah, huevo! ¿Qué mierda le pasa, güey? ¡Se está muriendo él solo por la tormenta! ¡Se va a morir! Se murió No sé por qué, pero Si se muere un tiburón en Fortnite Te dejan drop Y eso está bien, ¿eh? ¿Cómo hago paredes, güey? ¿Cómo hago paredes de construcción, eh? No sé cómo hace paredes de construcción Pero sí sé que tengo esto ¡A la mierda! Aquí no ocupa cuando estabas A punto de ganar Diez segundos más tarde ¡Ah, mi cabeza! Y bueno, ya está, gente Se acabamos de dejar Espero que se haya divertido bastante Ya sé que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están También pueden seguirme en redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Seguirme en Twitch Donde vamos a ser bastante buenos Y usar mi código de creador En la tienda de Epic Natalan Con doble N en la última N Y si le das like al video De que esté en un nuevo momento Estarás participando automáticamente En una rifa imaginaria De un elote Que se me cayó Y se llenó de tierra Pero si me lo está Al final de cuentas Solo con darle like Y ya está Esto es todo Adiós ¡Suscríbete al canal!